Soy Marianette Pieringer, fundadora de la organización Abrazando Colores, una organización comunitaria acá en la comuna de Vitacura. Nuestro objetivo fundamental es promover la vida de barrio y la participación social. En este proyecto están involucrados los alumnos del Colegio Manda la Barca, las abuelitas del CESFAM y también profesoras jubiladas que quisimos que volvieran a revivir la enseñanza con los niños. Entonces quisimos hacer esta huerta para enseñar el tema de la alimentación saludable y el cuidado del medio ambiente en general. Formamos una brigada ambiental en donde ellos tienen tres misiones. Una que es regar el espacio y cuidar las plantas. Dos es fomentar que las personas y los alumnos traigan sus residuos orgánicos para depositarlo en la compostera y también volver a fabricar más secoladrillos para poder hacer más bioconstrucción. Yo pertenezco al grupo de profesores jubilados de Vitacura. Acá nos invitaron a hacer huertos. La parte técnica de la preparación de la tierra especialmente para que sea fructífero todo lo que uno siembra. Por ejemplo, eso no lo conocía yo así tan forma técnica. Yo planté en mi casa cuando me dijeron que eran chicos, pero no es lo mismo ahora, a esta edad, que hay más tiempo. De los niños, para qué te digo, un grupo cooperador excelente. Muy encantador a los niños y trabajadores, les corre la gota. Partimos con cosas muy pequeñas y ahora ya tenemos, yo creo, más de 180 botellas. Tenemos todo tipo de hierbas medicinales, tenemos una huerta súper bien armada. Se creó ese espacio de trabajar en equipo, de conocer a nuestros compañeros. Los niños de la tercera edad interesan no solo en crear la huerta, sino que en participar con nosotros dentro del proyecto. Porque uno cree, está el concepto de que no les interesa. Es así, si se exila o comprenden, si quieren participar. Solo hacen falta como espacios como este en los que se pueda dar la instancia. Nosotros como organización Abrazando Colores queremos invitar a todos los colegios a ser parte de este tipo de proyecto, ya que sentimos que desde niños tenemos que generar conciencia para poder cuidar nuestra tierra, para tener una alimentación más saludable y para que todos juntos cuidemos el planeta.